Am I ready or not? I already forgot When I see the feeling in your eyes You make it all worthwhile Just to see you smile ¿Cómo se dice italiano, mejor epilingüe? ¡Frutotiposo! ¿Tú le quieres una pietacha? ¿Cómo se dice italiano, mejor epilingüe? You make it all worthwhile Just to see you smile When the music's loud The circumstances never die When I hear the sound Of the heartbeat in the crowd I go to the sky, we make it all the world wild